¡Suscríbete al canal! Las pelotas que tuvimos no quisieron entrar El técnico estuvo muy molesto Por el tema de la decisión del árbitro En esa jugada de Alves Bueno, tuvo que pitar el penal Pero bueno, no lo ayudó tampoco al asistente Pero bueno, ya pasó Ahora hay que pensar en el próximo partido Cláudico Enlil es el próximo partido ¿Cómo poder superarlo? No, no, sabemos que es un equipo Que casi está prácticamente descendido Pero no podemos subestimar a ningún rival Tenemos que tener los pies sobre la tierra Con mucha humildad Y poder jugar un buen partido ¿Se agotan las dos finales para Barcelona? ¿Se dice el final para Barcelona? Sí, muy importante esos partidos que se vienen Hay que sumar puntos En cada partido para seguir creciendo